Hola amigos de Betaclub Venezuela, un saludo a todos, desde ya. Hola amigos de Betaclub Venezuela, hoy les traigo, bueno, quería compartir con ustedes mi proyecto de hacer una cepa o un cultivo de Damia pulux, que es la pequeñita, la que se saca en la quebrada, bueno ya está, yo puse aquí un poquito de esta pulguita y bueno ya en tres días, fíjense todo lo que hay acá. Una buena cantidad de este coquito, como lo decimos nosotros acá en Venezuela, fíjense, muchísimo, solo tiene tres días, fíjense como se mueven, y estas son, estas están adultas, que es lo importante, y fíjense como está, en toda la tina, ya le estaré poniendo aireador a ver que tal, y hacer más, más tinas de esta pues, ya que me evito ir a las quebradas, fíjense como está acá, el proyecto fue todo un éxito, mucha lechuga, para crear infusorios, que es lo que comen ellas pues, miren como están aquí buscando la luz, esto está lleno amigos, espero que bueno les haya gustado, y quería compartir con ustedes, para que ustedes mismos hagan su propio proyecto pues, saludo a todos los miembros de Betaclub Venezuela, y bueno, hasta luego.